saludos a todos hoy vamos a estar hablando de uno de los algoritmos de clustering llamado camis bueno para empezar lo voy a recomendar a todos miren esta página es excelente se llama analytics fecha la idea de la vuelta por acá porque de verdad le explica muy bien la parte teórica de lo que un claustro y no solamente de eso sino todos los todo lo que tenga que ver con ciencia de datos también en acá y como la parte teórica para usted entender cómo funciona que sólo eso importantísimo señores saber la parte teórica entender cómo funciona cada uno de ellos para lo que usted puede reutilizar lo que la de muchas veces recomendado que la ciencia de datos muchas veces se trata de eso de reutilizar algunos algoritmos que ya están hechos por el saber implementarlo de la manera correcta depende del proyecto que usted vaya a utilizar entonces hoy vamos a hablar justamente de uno de ellos que viene siendo camis de este que vamos a estar hablando del agrupamiento fíjense que para usted seleccionarlo como todo algoritmo de agrupamiento que los tres también aquí fíjense que yo tengo diferentes puntos estos puntos usted tiene que imaginarse lo que son características de una trasera cuando lo va a hacer puede ser buenos datos cargados ya en vamos a ponerse lo más fácil si yo voy a una tabla yo voy a tener características de personas pues decirte algo y yo quiero saber las personas que tienen características comunes que tienen gustos comunes entonces lo que va a medir la distancia que sólo mayormente que hacen los algoritmos de clase para saber o comenzar a agrupar me las personas que tienen características como más conocidas pero fíjense que al principio no sabe cuántos grupos hay y una de las características de este algoritmo de cambio que usted tiene que decirle cuánto grupo tú necesita que él te extraiga de esa data bueno que muchas veces uno tiene que tratar de utilizar algunos métodos para seleccionar el mejor valor de acá porque usted tiene que indicarle a cuánto grupo tú quieres que este forma entonces es decir aquí fíjense que el primero tú le pasé valor de acá como dice ahí tú tú seleccionó un número de acá y luego él comienza a seleccionar ciertos cap points lo que se llama centro y te piensa de aquí como son los centro y desamérica te va a ser mi centro y este va a ser mi centro y entonces a partir de estos dos él comienza a hacer clasificaciones a como estos puntos están más cerca del c1 significa que son rojos como estos puntos está más cerca del c2 bueno significa que son verdes eso lo hace en la primera interacción entonces comienza a iterar a iterar a iterar hasta que él comienza a clasificarte de una forma más correcta cada uno de los puntos hasta llegar que te dice mira yo tengo dos puntos fíjate que la primera alteración no lo iba haciendo también si voy a tener ciertos falsos positivos y fíjense aquí ya que él te forma los grupos de la manera correcta no siempre va a ser así verdad porque de eso se trata recuerde cuando yo hablaba de algunos modelos en el vídeo de knl que ahí hable un poquito la introducción a lo a este tipo de modelado que un tema de experimentación este tipo de algoritmo se trata de usted unirlo es una de las principales cosas que usted debe de hacer tratar de tu mirada utilizar los diferentes parámetros que tiene este algoritmo para usted ya llevarlo a lo que usted quiere como a la predicción o afinar lo más que se pueda para que tenga los menos falsos positivos posible por ser tan importante hacer la medición de este tipo de algoritmos pero ya pasando a la parte práctica que lo que vamos a utilizar bueno vamos a utilizar una clase que usted puede encontrarlo fácilmente en canto o en cualquier open data por ahí ya todos sabemos la librería pandas para que se utiliza si alguien no la que no sabe ciencia de datos hay muchos vídeos donde yo explico cómo importar datos con pandas bien entonces aquí estoy importando el dato y luego que lo que voy a hacer a la data le voy a pasar a la la de la de la una de las funciones de banda ritz cv tengo un un detalle un dataset que se llama house entonces de este house si no vamos a ver con el punto de puedo visualizar cuántas columnas tienes de todas estas columnas vamos a estar utilizando miren estas datas se trata de las casas de las viviendas de california usted no puede encontrar como repetir en cargo vamos a utilizar datos de la ubicación la de la actitud longitud así como el valor medio de las casas la idea que vamos a agrupar las casas por ubicación y observaremos cómo fluctúan los precios de las casas en california esa es la idea o sea lo que vamos a hacer aquí ahora mismo piense que lo tenemos entonces como ya yo sé lo que yo quiero hacer es una de las mejores prácticas que yo siempre recomiendo es usted importa lo que usted necesita en este caso tiene que lo voy a importar de nuevo ya yo sé la columna que voy a utilizar yo digo que si yo sé la columna que voy a utilizar entonces en el uso de columna voy a indicar una lista de las columnas que yo necesito que viene siendo longitud que es una de ellas y la actitud pero aquí que es otra de ellas y el meter house value que es otra de ellas se piensen ahora que cuando hago el punto g simplemente voy a tener las columnas que yo seleccioné para trabajar muy importante porque recuerde que aquí el costo computacional usted tiene que tomarlo en cuenta siempre así siempre les recuerdo eso entonces lo primero que vamos a hacer vamos a tratar de visualizar la data para ver qué me dice esa data hay muchas librerías por usted visualizar la una de las más utilizadas es server en verdad usted puede hacer gráfico chulísimo de server vamos a utilizar scatterplot ahí le vamos a pasar la data que viene siendo ya obviamente se sabe bueno se llama data coincidencialmente le podríamos cambiar el nombre para que no se confunda pero ya le puse data vamos a cambiar ese nombre y luego le indico en la x que me va a poner la longitud que es lo que yo quiero también es x le voy a decir que mi eje y me va a poner la latitud y luego le voy a decir que eso va a ser para cuando yo digo el tema para que lo que me va a tomar en cuenta obviamente para hacer como la media de cada valor o sea para colorear cada punto si yo lo voy a decir que va a ser esta de acá le va a tomar el medio o el valor de las casas por medio de las casas para hacerme la el color que yo necesito de los valores cuando vengo aquí vamos a ver si no explota verdad hemos vas a un dibujito aquí me está diciendo por los diferentes rangos los diferentes colores que va que va teniendo fíjense en a mí pues ahí te puede llevar que la mayoría de las casas caras está en la costa oeste de california o sea con diferentes áreas que tienen grupo de casas de precios moderados entonces yo te viendo que la propia de frente al mar vale más que las casas que no están en la costa dice que la carta que está más cerca de las costas tienen mayor precio pienso en los colores como va fluctuando y te va diciendo ya una noción de lo posible o lo posible vamos a hacer así planteamiento objetivo que usted puede hacer con este data set o que usted puede tratar de analizar con este data set fíjense que con una simple imagen una simple imagen comenzó a decirte ya de qué trata entonces algo que yo siempre recomiendo sobre todo como usted está trabajando con algoritmos de aprendizaje no supervisado sobre todo ahí aunque siempre lo recomiendo pero sobre todo en este tipo de algoritmos hay que hacerlo como usted trabaja con algoritmos basado en distancia deben normalizar los datos porque porque si no normaliza los datos de la variables con diferentes escalas tendrán un peso diferente en la fórmula de distancia que se está optimizado durante ese entrenamiento entonces fíjense que tú tuviera los precios y los precios fueran la diferencia fuera demasiado grande no se quiere decir que la que tiene los pesos demasiado grande quizás el peso sea mayor que las demás y te pueda dar como una una agrupación o una información que no sería quizás la real por eso es importante usted hacer esa esa normalización en verdad en otro vídeo que yo he presentado no le explico en la alguna vez de scarler aquí vamos a poner el modo salation ya todos se saben eso espero que sí vamos a importar y de aquí te va a tener el 20 es split ya usted sabe la historia de siempre x train para el tema de entrenamiento aquí lo vamos a dar cuatro variables no le saben que te vamos a utilizar para yo seleccionar los datos de entrenamiento y los datos de test esto es lo que les espera aquí va a pasar x train le voy a decir que voy a tener una variable llamada x test voy a tener una variable llamada x train y voy a tener una variable llamada x test y vamos a hacer un train x split en este caso donde vamos a indicar esa data le vamos a asimilar a esa data recuerde que te va a pasar una lista yo quiero que tú vas a tomar la actitud de ese data ser y está perdón la actitud y también tú vas a tomar la longitud eso es lo que le estoy indicando que le voy a pasar como lista a mi data ser ahora que más voy a tener aparte de eso aparte de tú tomar eso también de la data se viene siendo mi equipo que lo podía hacer con una variable los recomendables como yo siempre lo hago yo vengo aquí lo digo que es que iba a ser igual a esto pasa que me gusta a veces ponerlo de manera diferente porque usted ve un ejemplo por ahí después no esté confundido y ya va a ser igual es lo mismo que yo le digo que yo tengo aquí y tengo ayer que le voy a pasar este valor también como una lista recuerde que yo le pongo lo cuando yo le pongo los dos corchetes prácticamente lo está pasando como un data frame entonces aquí en vez de poner las listas para que se vea más lindo el código le digo mira que va a ser mi variable x este va a ser mi variable y y le indico mira mi test size que es una variable de 20 ese split va a ser igual al 0.30 por ciento es decir que voy a entrenar con el 0.30 por ciento de los datos el otro 70 por ciento ya usted sabe que va a ser prácticamente para para entrenamiento ya tenemos grande state en otro vídeo también aplicado lo que grande state entonces ahora vamos a correr vamos a poner el tema de grande state deja ver que me faltó me dice la actitud lo que puse ahí exactamente ahí está mal escrito la actitud longitud que fue lo que quería llamar la actitud de nat en index vamos a verificar que fue lo que puse mal aquí también ahí aprendemos la actitud la actitud aquí también ahí aprendemos a ver la actitud vamos a ver tengo el valor de x con el mayor con la data le estoy diciendo que le voy a pasar la actitud la actitud la actitud la actitud ahora sí piensa que ahora sí ya lo entrenamos luego que sigue vamos a importar el módulo de preprocesamiento de la biblioteca escaler que se va a utilizar para el preprocesamiento de datos del aprendizaje automático que es lo que vamos a hacer vamos a aplicar la función de normalización de normalize del módulo de preprocesamiento al conjunto los datos de x3 y aquí test entonces eso es lo que vamos a hacer por el momento esa función lo que va a estar a los datos de entrada para que cada muestra tenga una norma unitaria lo que significa que la suma de los cuadrados de los valores de cada fila es igual a 1 eso lo que voy a hacer con ese normalize qué es lo primero que yo dije que vamos a hacer skyler la vamos a importar lo que se llama preprocesamiento recuerden vaya el vídeo de knn lo que no lo han visto porque ahí explico cada una de esta librería porque son de procesamiento que usted la puede encontrar ahí o sea vaya ese vídeo de ganar que voy a tratar de dejarlo indicado en este vídeo para que se oriente de que no lo ha visto porque es como una pequeña orientación ya para darle continuidad a un sinnúmero de algoritmos que iremos viendo para que usted comience a trabajar como científico de datos eso lo primero que yo voy a decirle pero yo tengo mi x train normalizado lo cual voy a utilizar de preprocesamiento normalize x3 y se lo voy a pasar a x20 recuerde que lo que estoy haciendo acá piense que lo que estoy haciendo en esta que lo dije antes antes de vaya pensando lo que escribo el otro que va a ser igual al preprocesamiento normalize x fíjense bien estoy normalizando los datos recuerde voy a escalar los datos para que cada muestra tenga una norma unitaria o sea que la suma de los cuadrados de los valores en cada fila es igual a 1 o sea porque usted debe hacer esto el proceso de normalización puede ser o no que puede ser es útil para mejorar el rendimiento de ciertos algoritmos de aprendizaje automático especialmente aquellos que son sensibles a las escalas de la característica de entrada como son estos como les dije los de distancia sobre todo tienden a tener ese problemita de que cuando yo tengo rango de valores o muchas veces le llaman outliers muy fuera de lo normal se complican con el tema del entrenamiento porque recuerden que el cálculo de distancia o sea cuando usted normaliza los datos usted va a asegurar que todas las características estén en una escala similar y tenga un impacto similar de las predicciones del modelo o sea lo que lo hace un poquito más certero ese modelo o sea que es muy importante que lo hagan de esa manera bueno ahí ejecutamos esa parte luego que es lo que viene recapitulando ya cargué los datos recuerde que aquí por un tema de rapidez es verdad yo no tuve que limpiar datos no pude que transformar muchos datos pero no siempre va a ser así como estamos aquí recuerde que también han oído por ahí de limpieza de datos transformación de datos porque muchos datasets no van a venir como está este que está listo y servido a muchos de los que va a tener que trabajar con esos datasets lo importante que ya cargué los datos ya separe mi data en de entrenamiento y testing ya normalicé mis datos para tener un mejor modelo entonces que es lo que sigue prepararme para el modelo construir y ajustar mi modelo o sea que es lo que viene yo dije que íbamos a utilizar camens entonces como vamos a utilizar camens lo primero que yo voy a hacer de Skyler de la parte de cluster voy a importar ese camens y voy a seleccionar el grupo recuerda que yo dije que este algoritmo exige que tú le pases el número de grupo que quieres formar entonces en este caso vamos a seleccionar el tipo la cantidad de grupo que yo quiero en este caso van a ser tres le voy a definir el número de iteraciones o sea usted recuerda ahorita aquí cuando estábamos en la parte teórica donde yo le decía mira hizo tantos pasos yo le puedo definir la cantidad de iteraciones que yo quiero que haga para también que bueno que exista o más bien que realice entonces luego cuando estemos hablando de camens más avanzado voy a entrar en detalle de cada uno de esos temas porque usted puede controlar eso usted puede controlar esa parte de cuánto te quiere pero por el momento se lo vamos a poner a autor pero ya usted sabe que cuando yo digo nr es para definir el número de interacción aunque ojo es lo que me pide exactamente al principio el número de clúster yo lo otro lo puedo dejar por defecto no hay problema por eso siempre les recomiendo que vayan escribas sobre camens sobre sus parámetros la página de secular que ya lo ha mencionado en otros videos y ahí usted ve cuáles son los parámetros por defecto que significa cada uno para que luego pueda jugar con ello un poquito y se tiran esto se trata de ir practicando y para usted aprender vamos a poner la KM como camens y oh pero yo no lo he importado ya lo he terminado el nombre ya usted sabe de la parte de clúster no hay que hablar mucho ya ustedes son expertos y aquí vamos a importar a quien a camens y aquí entonces vamos a poner el algoritmo KM que se van a poner la representación instanciarlo ya ustedes son expertos así que saben que vamos a instanciar ese algoritmo ahí y le voy a decir el número de clúster que yo quiero que en este caso van a ser el número de grupo 3 yo pudiese dejarlo así sin problema pero vamos a agregarle otros otros dulces para que usted vea que usted puede agregarlo vamos a poner RANDST en 0 y el número de iteraciones la vamos a poner en OUT pues le repito que usted la podía dejar así y funcionaba igual pero vamos a ir cambiando cositas hago lo mismo y una vez que esté instanciado que es lo que voy a hacer a entrenarlo y como usted lo va a entrenar si yo hago esto él me va a funcionar déjame ver dónde fue que cometí el error me dice ah por hoy no puse el número de grupo y que pasó me dice que eran 3 esto es en vivo señor eso está bueno en el clúster aunque a mí me gusta hacerlo así escribiendo para yo cometer errores y usted también aprende por ejemplo acá fíjese que dice aquí en el clúster también en el una palabra como que no reconoce eso pero es simplemente una S que me hace parte aquí los ahí se me entrenó pero qué pasa recuerde que aquí en Xtrain yo tengo todos los datos cargados que si usted le da un type a ese Xtrain fíjese que era un dark frame recuerde que por eso puse lo de corchete entonces pero aquí recuerde que ese mismo Xtrain ya yo le hice un preprocesamiento para mejorar el entrenamiento de mi algoritmo no se confunda con eso es decir que yo debo de utilizar esta variable de acá es la que yo debo de pasarle para mi entrenamiento para obtener mejor resultado ahora sí ahí se entrenó ya ya le dije entre ahí se entrenó entonces una vez que yo entreno ese modelo ya están ajustados ahora te puede acceder a las etiquetas desde los atributos por ejemplo ya con camens aquí fíjense en todo lo que usted puede tener más entrenamiento el valor de la inicia por eso le digo tienen que venir aquí tienen que venir aquí sí o sí fíjense que aquí te va a explicar lo que es la inicia dentro del mundo de Cloudflare que es la que tan distante están cada uno de esos puntos de los centroides fíjense ahí intact cluster distant es lo que significa inicia te va a explicar lo que es un index te va a explicar el seal hold scores hay muchas cosas que te van a explicar que vuelvo y repito como yo quiero que usted vea el algoritmo y aprenda a utilizarlo luego vamos a profundizar en cada uno de esos temas qué significa cómo se ajusta bla 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 para ir por paso pero lo primero es aprender a usarlo entonces ¿qué es lo que yo estoy viendo acá? estamos analizando recuerden que estamos analizando el caso de la Casa de California la medida de los precios de la Casa de California entonces ¿qué es lo que usted va a hacer? yo voy a volver a hacer el scatterplug tal cual pero ahora lo voy a hacer diferente recuerden que ya importamos server allá arriba o sea que no tengo como le importaba porque ya está utilizo scatterplug le digo que mi data ahora recuerde que ahorita yo pase la data completa ahora yo le voy a decir que va a ser mi dato de entrenamiento esa va a ser mi data y que mi X la misma historia que va a ser ah bueno la podemos copiar ahora no sé vamos a copiarla porque voy haciendo lo mismo es decir que mi X va a ser longitud y mi Y va a ser mi latitud y le voy a indicar que para los puntos me falta aparecer algo aquí que para los puntos para el color de los puntos me va a tomar en cuenta el km punto labels que aquí prácticamente lo que hizo el etiquetado de quien pertenece a cada grupo recuerde que dijimos que eran tres grupos fíjense ahora los tres grupos tengo el cluster 1 cluster 2 cluster 3 recuerda que utilizamos con 0 tengo 3 grupos grupo 0 grupo 1 grupo 2 fíjense ahora esta gráfica de acá cuando yo grafiqué por primera vez me indicaba que los precios de las casas de los que estaban más a la costa eran más costosos fíjense aquí que empezaba con un número verdad más claritos mientras me fui acercando más se fueron encubreciendo un poquito más aumentando el precio fíjense aquí ahora donde me toma me divide el mapa en tres grupos ahora te puedo observar que los datos están divididos en tres grupos distintos norte de california centro de california y sur de california entonces que es lo que deberíamos hacer ahí también usted puede observar la distribución de los precios en esos tres grupos ahora como yo pudiese hacerlo utilizando un diagrama de caja porque aquí recuerdo que ahorita como usted tenía los precios verdad usted estaba viendo los precios pero ahora usted lo que está viendo los grupos entonces ahora usted dice ok déjame ver si lo seguimos utilizando el mismo server recuerde que SNS fue la librería que importe verdad arriba o sea vamos a utilizar el backplug y voy a hacer lo mismo donde yo le voy a indicarme yo tengo a x y quien va a ser x ahora x va a ser mi km.labels y tengo a y que ahora y va a ser mi que mi dato de y train recuerde que yo cargué para que no se me confunda regreso aquí a quien yo cargué en y cargué toda esta data por completo esa columna completa luego recuerde fíjense que ya no estoy normalizando a nadie y luego aquí donde dice jet train hay un 80% de los datos que es para entrenamiento un 70% perdón y un 30% para test entonces voy a utilizar este jet train de acá que estoy utilizando el 70% de los datos de entrenamiento y le voy a decir ahora que de ahí me va a pasar esa columna para ver cómo me hace ese pequeño gráfico fíjense ahora los tres grupos recuerde que tengo tres grupos grupo 0 grupo 1 grupo 2 entonces claramente podemos ver que los clúster del norte y sur tienen distribuciones similares de los valores medianos de las casas o sea el clúster 0 y el clúster 2 que son bueno en este caso no el clúster 0 y el clúster 1 perdón son los que tienen más que tienen los precios más parecidos fíjense ahí que el clúster 2 se queda un poquito más regado que viene siendo este de acá mira lo de aquí bueno el clúster 2 que está aquí luego tengo el clúster 1 y luego tengo el clúster 2 que se cumple que ahorita decíamos que mientras más yo me acercaba a la costa más altos eran los precios entonces fíjense acá que ya me está diciendo que el clúster 0 y el clúster 1 son los que tienen valores similares ahora uno debe seguir profundizando seguir tuneando a ver qué pasa realmente con este algoritmo ahora usted puede evaluar el rendimiento del algoritmo de agrupamiento utilizando que un puntuaje de silueta que por eso le dije es importante venir aquí es decir como él te dice para evaluar la calidad del clúster se utiliza esta medida entonces vamos a ver recuerden que nosotros utilizábamos la palabra score y aquí entonces ahora recuerden que siempre de carler de la parte de las métricas vamos a importar lo que se llama hola es el hot score o la silueta entonces acá ya sabemos utilizarla verdad porque ya yo sé importarla y aquí se lo voy a pasar recuerde a mi dato de train pero train que en este caso x train el minúsculo x train normalizado porque recuerde que con esa fue que yo hice el entrenamiento y el mismo camens de los labels y aquí le voy a indicar que vamos a utilizar una métrica euclidiana para hacer entonces que es lo que yo voy a hacer como dije importar obviamente la función de de silhood del módulo de de metrics de sky learn prácticamente lo que vamos a hacer es utilizarla para evaluar la calidad del agrupamiento mediante el cálculo del coeficiente de la silueta promedio de todas las muestras eso es lo que eso va a hacer entonces luego que es lo que yo voy a pasarle esta función va a tomar tres parámetros obviamente fíjense este de acá que van a ser los datos de entrenamiento normalizado utilizado por el agrupamiento recuerde que que eso ya lo había aplicado el camin levels labels que ya usted sabe para qué las etiquetas asignadas a cada uno de los datos o sea a qué grupo tú perteneces eso es lo que vamos a utilizar y obviamente vamos a poner una métrica de distancia utilizada para calcular el puntaje de la silueta salió diciendo mira el puntaje de la silueta tú me lo vas a calcular que puede ser otra ¿verdad? vía esta medida de distancia o sea esa función va a devolver el coeficiente de silueta promedio de todas las muestras que es una medida de que también se ajusta cada punto de datos a su clúster asignado o sea un puntaje de silueta más alto indica un mejor agrupamiento es decir lo que está en el grupo 0 que también se ajustaron a ese grupo 0 lo que está en el grupo 1 lo que está en el grupo 2 y así sucesivamente entonces cuando yo te lo ejecuta él te va a decir ahí dice que un 0.74% no hay que esté pésimo ¿verdad? pero todos sabemos que debería de mejorar ahora recuerde que este modelo yo tengo que evaluar diferentes métodos hasta el momento yo lo que estoy evaluando la eficiencia de los diferentes números de clúster de tres o sea yo debería evaluar diferentes números de clúster yo simplemente evaluado un modelo que yo puse que cae igual a tres lo ideal es que usted explore diferentes valores de acá eso sería lo ideal o sea que una de las debilidades que tiene este algoritmo es que usted no sabe cuántos clústeres usted necesita para el modelo o sea usted necesita entonces comenzar a probar rango de valores y tomar una decisión sobre el valor de casa yo debería comenzar cámara con 5 con 7 con 10 como lo haría y luego yo tomaría una decisión obviamente existe ya diferentes métodos que te ayudan a tomar el mejor valor de casa o sea eso ya hay varios métodos que te van a ayudar con esa parte de yo saber ok cuál sería mi mejor valor de casa que pudiéramos comenzar a verlo porque no es tampoco la la gran cosa creo que sí que nos da el tiempo para no hacer video tan largo pero sí podemos ver aquí déjame copiar una función a ver si consigo una función para hacer para que usted vea esa función por aquí voy a crear un buco le voy a decir que voy a evaluar de 2 a 4 me va a ir entrenando en esta me va a ir poniendo los scores en esta para luego decirme con qué me comí de más déjame ver vamos a ver aquí x trainer no vamos a ver si lo tengo aquí también random vamos a ver aquí vamos a ver ahí me está haciendo la evaluación una de dos me va a dar un resultado voy a explotar para luego entonces con ese rango que usted hizo aquí con este entrenamiento que usted hace usted va a realizar lo mismo este mismo gráfico de acá usted puede copiar esto mismo que está acá míralo ahí y tú dice ok vamos a analizar esto yo tengo este replot tengo esta data mi x3 mi longitud pero ahora en vez de utilizar el mismo KM fíjense que usted tiene aquí el punto fit verlo aquí pasándolo a los modelos los diferentes modelos así que mira vamos a tomar el modelo que tenía lo etiquetado en la posición 0 ¿sabes por qué? porque el primero que él tomó ¿cuál fue el primer modelo? fíjense bien para que usted me entienda él me iba aquí guardando los modelos aquí yo entrené de 2 a 8 el primer rango ¿quién era? 2 lo que significa que yo quiero evaluar con el modelo que se encuentra en la posición 0 o sea que viene siendo e inicia con cluster con K igual a 2 recuerde que me lo va haciendo un append de los modelos eso era como para yo para yo no tener que hacer 8 yo podía hacer esto de manera manual venía aquí copia este código ahora le voy a poner modelo 1 por ejemplo para que usted entienda que fue lo que hizo ese buco de ahí yo vengo aquí copio este modelo de acá ahora le voy a decir en este caso verdad que iniciamos con 2 y es lo mismo y aquí le pongo modelo 2 o le pongo modelo 1 y luego yo vengo después que creó ese modelo lo voy guardando en una lista voy a hacer una lista de esos modelos digo ok el Carmen en la posición 1 y por ahí me voy porque es lo que me voy a guardar el valor de ese modelo pero en este caso no es el valor es hacer todo esto que está aquí buscar el tema de la silueta e ir guardando este numerito que está acá prácticamente entonces fíjense como que es lo que es lo que está haciendo ahí hice todo directo en una sola línea hice el entrenamiento con el valor de K en este caso inicia con 2 igual que auto hago el entrenamiento y una vez que hago el entrenamiento guardo el modelo y fíjense otra vez que vengo aquí en el score la misma historia pero para cada modelo lo va a hacer 8 veces aquí ya yo puedo ver también en dos grupos cómo se comporta vamos a copiar esto de aquí en dos grupos cómo se comporta miren ahí que también si ustedes se fijan no te lo divide mal o sea es un trabajo aceptable dividiendo el estado en dos mitades ahora qué pasa si usted se pone a pensar fácilmente no captura suficientes matices en el mercado de viviendas de California porque me lo está dividiendo en dos grupos se puede decir ahí no trisur se nos pasó la parte central ahora qué es lo que usted debería hacer seguir modificándolo y decir miren en vez de este modelo que fue con K0 yo me puedo ya este modelo de acá por ejemplo el modelo que se encuentra en la posición número 2 pienso cuál sería el que estaba en la posición 2 tenía perdón el que estaba en la posición 0 para que usted me entienda empezamos con Kando recuerde por el buque que iniciamos de 2 a 8 el que está en la posición 1 era número 3 el que está en la posición 2 era con número 4 es decir que si yo pongo aquí quiero evaluar con 4 grupos ya usted sabe que cuando yo pongo el 4 ahí miren ahí déjame ver perdón ahí está mal espero que se hayan dando cuenta ahí está mal porque yo debí seleccionar recuerde que está en la posición 2 es que tiene 4 clúster si le doy aquí ahí tengo 4 me lo dividió en 4 grupos recuerde si tienen duda pongan en los comentarios pero no entiendes aparte fíjense en ahí tengo los 4 grupos ya y ahí comienzo a ver diferentes también puedo comenzar a ver diferentes análisis o sea ya usted puede observar que este gráfico al grupo de California en clústeres más lógicos ahí te comienza a mostrar qué tan al norte o al sur se encuentran las casas del estado ¿por qué? porque captura más matices del mercado de vivienda obviamente que usted se mueva a lo largo del estado incluso ya para el modelo que se encuentra por ejemplo en la posición 7 recuerde que los 4 aquí en Python es de este hasta y el hasta no te lo incluye es decir que el 8 no te lo va a incluir con K igual a 8 yo te lo último que va a ser es K igual a 7 porque el hasta no te lo incluye yo puedo tomar lo mismo que hice ahorita aquí ya para visualizarlo con K igual a 7 y viene el grupo que se encuentra el modelo que está en la parte 5 fíjense ahí ya con 7 grupos como el de la grupo o sea fíjense ahí que ya usted tiene demasiado clúster ahí la interpretación de los clústeres prácticamente te ha sacrificado la interpretación fácil de los clústeres por un resultado de geoagrupamiento más preciso está haciendo un poquito más preciso porque fíjense que como usted estábamos allá arriba con el tema de los precios cuando lo hicimos nada más con los 3 por ejemplo ok si muestra esto de acá quizás mira se parece a los precios pero no es suficiente para yo saber que el grupo que estaba en la posición sería el grupo que estaba en la posición 1 tenía un grupo parecido que eran estos 2 0 y 1 este de aquí y este de aquí por ejemplo ahora cuando usted se va piensen que ya lo tienen el número 7 que usted pudiese que más yo pudiese hacer ah mira algo diferente para hacer un análisis también más profundo online plat donde digo mira aquí va a ser igual acá que va a ser el número de coste que usted hizo allá y va a ser igual al score miren aquí que te dice ah fíjense bien fíjense bien cuál es el punto que usted elige normalmente usted elige esto para usted poder elegir mirante el score cuál sería de todos los modelos que hicimos cuál sería el mejor porque usted lo pudo hacer por todo voy a comenzar aquí a graficar 0 1 2 3 4 5 ese numerito de aquí graficando para ir analizando cómo usted entendía que quedaba mejor agrupados pero otra forma también recuerde que usted guardó el score usted tenía el valor de acá y usted tenía el score entonces normalmente usted va a elegir el punto donde las mejoras de rendimiento comienzan a nivelarse o más bien a empeorar sé dónde fue eso fíjense que aquí 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 en este punto de acá se te está diciendo también hay diferentes métodos se está diciendo que yo pudiese utilizar el valor de 5 me está diciendo que quizás el modelo mejor que yo puedo visualizar es con 5 clúster lo que significa recuerde ese 5 no significa clúster eso significa el modelo el modelo de entrenamiento con 5 clúster fíjense cuál es el modelo número 3 para los que no han entendido hoy repito yo le dije un book out de 2 a 8 es decir que en la el modelo 0 empezó con 2 clúster la prueba el modelo 1 con 3 modelo 2 con 4 modelo 3 con 5 por esa razón aquí yo pongo el modelo 3 que fue que se entrenó con 5 clústeres ese número de ahí es por eso para el que todavía no le ha llegado al tema entonces ahí graficamos nueva vez y fíjense ahora el degradado que ahora me hace un poco más de sentido también mire bien el tema de la distribución de los precios y todavía para hacer lo más interesante usted puede hacer lo mismo de aquí vamos a buscar donde fue que formamos el blog este de acá vamos a copiarlo este mismo para no tener que escribir tanto y yo puedo hacer el análisis mirante la caja de box lo verdad voy a hacer la misma historia pero en este caso recuerde que no voy a utilizar el camens porque cada vez fue mi primer modelo de 3 clúster aquí recuerda que hicimos un book lo vamos a probar con el de 5 la misma historia lleva a ser igual a jet train con los precios medio de las casas y voilà miren ahí ya me está diciendo más o menos cuáles son los grupos más costosos en este caso fíjense que yo tengo un precio parecido ya con el grupo 0 el grupo 1 ya el grupo 2 y el grupo 3 se parecen más en los precios entonces cuando yo vengo aquí al grupo 0 y al grupo 1 grupo 0 grupo 1 y me está diciendo si usted se fija el grupo 4 que se encuentra aquí o vamos a buscar el precio el ejemplo del grupo 3 que uno de los que lo tiene más bajito a ver si fue el grupo 3 no el grupo 2 uno de los que tiene bajito sería 0,1 y 2 este conocido de acá miren que es el que está más alejado de la costa como usted busca el grupo por ejemplo 0 fíjense que este que está aquí y el grupo 1 que viene siendo este de acá bueno ahí grupo 0 grupo 1 ya mira eso es lo que tiene en lo promedio es más costoso es interesante todo lo que usted puede hacer con esto de camens continuaremos profundizando ya haciendo más análisis más avanzado más pausado ahora haga esta práctica analice cada cosa de camens leas un poquito sobre camens que de verdad es un algoritmo que le puede servir de mucho así que nos vemos en otra entrega sigan apoyando verdad el canal suscríbanse en el canal para hablar yo seguí motivándome a hacer este tipo de contenido para que se convierta en el científico de datos y venimos con algo también de interés artificial y a generativa pero por el momento quiero que aprendan un poquito de clustering que de verdad lo van a servir así que nos vemos en otra entrega no 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 no